hola hola por acá les saludo con mucho cariño yo soy jose delgado este espacio se llama orbe arte transmitimos desde caracas venezuela para el mundo entero a través de todas las plataformas digitales de telesur espacio al que le agradezco muchísimo esta posibilidad de llevar a cabo este este encuentro con distintos hacedores de las ramas artísticas de la creatividad de la inventiva de nuestras tierras hoy muy contento porque en el estudio nos visita un grandísimo músico con el que podemos hablar de muchas cosas este sin entrar a la música pudiéramos hablar de muchas cosas con este señor porque no solamente se ha dedicado a la música al instrumento al 4 él es un cuatrista extraordinario que ha tenido ya una larga experiencia con varias producciones musicales y no mal no recuerdo cuatro producciones que ya él ya nos irá contando específicamente de cada una o irá resaltando lo que lo que lo que quiere resaltar porque este espacio es para eso para una conversa tranquila con los hermanos y hermanas que hacen que hacen distintas disciplinas del arte se formó bueno con con uno de los grandes maestros cuatristas de venezuela el 4 me estoy refiriendo al 4 venezolano porque por ahí existe el 4 puertorriqueño también y como estamos en tele sur esto lo escucha y lo ve gente por todas partes del mundo y entonces nos vemos en la en la linda necesidad de explicar un poco mejor en qué consisten esta estos formatos musicales los instrumentos al menos de este de este país en donde estamos nuestra venezuela mi tierra caracas mi ciudad con nuestra gente y bueno este músico se formó con un gran cuatrista el maestro che hurtado siguiéndole los pasos al 4 solista y también cuatro acompañante ha hecho también documentales tiene un proyecto en el que entrevista también que si mal no recuerda se llama arte 4 donde va ahí contando un poco esa experiencia de vivir desde este instrumento tan lindo instrumento que es el 4 venezolano él es luis pino y le damos una cordial bienvenida con un aplauso gracias querido como siempre como siempre un privilegio enorme verte saber de tus de tus propuestas de tus logros además que hace unos meses compartí un concierto que nos brindaste de una altísima envergadura de muchísimo amor de además una música ahí estaba te dirigió mi amigo mi compadre david carpio como además eso creo que entiendo que eso también los arreglos y fue una experiencia maravillosa la gente del b11 todo 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 fue de verdad uno de los conciertos que uno debe recordar y debe llevar siempre en el corazón así que más bien para mí el privilegio siempre y el honor de poder compartir contigo que gran alegría esa verdad tu compañía de años y bueno quiero que nos cuentes un poco como esos comienzos tuyos con el instrumento el descubrir el 4 o bueno lo que tú quieras comentarnos de cómo fueron tus inicios en la música claro bueno imagínate el 4 el 4 apareció por allí tendría como unos 5 añitos por allí y me lo trajo el niño jesús me trajo un poco instrumento hace como 10 años más o menos no no tanto no 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 seas optimista por favor mira el el 4 apareció así un niño jesús yo fui agarrando los instrumentos y las maracas y el tambor y tal y bueno agarré el 4 y no lo solté más nunca este año yo celebro 30 años ya de experiencias artísticas artísticas con el 4 lo cuento el primer concierto que fue en el año 93 bueno tú acabas de comentar bueno caracas por supuesto la ciudad donde nací la ciudad de mi de mi madre y mi amada ciudad para siempre pero bueno también viví en otras ciudades viví en coro viví en maracaibo entonces bueno eso me ayudó mucho a avanzar no hay reconociéndome en esa en esa diversidad del de la música que tenemos además que el que nuestro nuestro universo musical es es eso no es no para nunca no se detiene nunca y y bueno por supuesto compartir con cualquier cantidad de músicos de cultores de de gente bueno de las de las artes de la de la producción de de ver eso no de verlo que que pasa también detrás del escenario todo lo que ya sabemos que que hay detrás de ese escenario para poder generar ese pequeño momento a eso es lo que me refiero cuando podemos hablar de muchas cosas que es un que es un concierto que dura eso dura un par de horas y todo lo que viene todo lo que está detrás para poder llegar a eso no para poder llegarle al público y que el público conecte con con las cosas lindas que los artistas dicen entonces bueno maracaibo coro arranca el primer concierto en el año 93 en el año 95 conozco al maestro che hurtado recuerdo que la audición fue fue con el gurufío en pleno porque fueron a tocar entonces bueno toca pues imagínate tú yo tenía esos 14 15 años pero lo logré lo logré sí 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 bueno por supuesto he hecho una marca de nervios que tocaste te acuerdas un pajarillo no le toqué una cosa él grabó en el disco maroa que es el primer disco de gurufío y le hizo un solo de cuatro que fue el pájaro chogüí entonces bueno yo me aprendí mi tema por supuesto lo escuché muchísimo y bueno y solito pues autodidacta yendo un poquito hacia atrás bueno mi mamá me enseñó a tocar cuatro y en el preescolar este es la más en la los docentes en ese momento se formaban también en el en el en el área musical porque bueno porque la música finalmente es una es una línea que que ayuda mucho al docente a llevar a ese niño no claro este entonces bueno tocaba cuatro tocaba piano maría ángela romero y david de los reyes que además david de los reyes muchos años después yo me entero que es un bueno profesor de filosofía pero además un guitarrista de un altísimo nivel entonces y él daba clases allí en ese en ese preescolar en ese colegio imagínate tú y bueno entonces claro yo lo tenía en la casa y lo tenía en el colegio y siempre fue así este ya luego bueno la estudiantina ese año 93 ya yo decido que me voy a dedicar a la música voy viajo a maracaibo regreso ya pasó dos años maracaibo y regreso a caracas y entonces es cuando conozco a un montón de gente mucha de la mano de cheo y bueno otras porque bueno porque se vivió a presentar estábamos por ahí estábamos por ahí por ejemplo en la en la escuela de música conozco a jesús rengel mandolinista espectacular y a partir de allí bueno muchísima gente roberto cojo cheche requena bueno no y pare usted de contar entonces arrancó la época de trabajo de tocar del famoso tigre como le dicen por allí que finalmente es lo que es el background que uno puede tener siempre en el tocar en cualquier espacio yo me acuerdo que que no sé tocamos en un matrimonio en divorcios en comuniones en bautizos en restaurantes este la vida nocturna de la de la ciudad de la gente que respondía al tema de la música tradicional venezolana y a partir de ahí bueno comenzó toda una toda una historia bellísima de ese encuentro con la música de ese encuentro con los músicos con un repertorio aprender a acompañar y que bueno y que uno está ahí con el instrumento y tiene que echar para adelante claro esa era la siempre la la gran premisa de de cheo era esa ustedes tienen que tocar por el tono que le pongan lo que sea el género tal porque esa esa tiene que ser el objetivo siempre es la escuela es la escuela y y a cheo lo conozco a través de raúl delgado estévez que que fue compañero de mi mamá del del colegio también en el año 50 60 y tantos cantaba en parrandas y aguinaldos y y bueno este maestro siempre muy recordado y bueno entre los consejos de él de cheo posteriormente arranco a trabajar en la parte de producción con miguel ángel bosch bueno serenata guayanesa y eso pues desde el cable vamos a hacer la carta vamos a recoger el cable vamos a ver cómo es esto la fotografía la fotografía esto va por aquí esto va por allá y bueno para usted de contar hay mucho que contar pero esto está muy hablado la gente no nos va a creer que tú eres una cuatrista que va a tocar que será no sé hay un vals que a veces arranco con eso es un vals muy caraqueño que se llama las brumas del mar y 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 Compositor de las brumas del mar. Mira, y bueno, es mucho el recorrido y ya como lo dices, mucha la escena ya que has podido, por una parte, disfrutar y de la que has podido aprender acompañando. Sí, sí, de acuerdo. Y en muchos proyectos, como bien tú lo dices, desde las distintas facetas o espacios que necesitan impulsarse, ¿no? Para llevar a cabo un proyecto. Yo te he visto a ti haciendo giras, te veo a ti siempre con mucho cuidado y delicadeza, trabajando no solamente en lo que es tocar el cuatro, porque al fin y al cabo eso tal vez lo que tienes es más... Sí, más resuelto y a veces uno es lo que menos hace porque, bueno... Pasa. Porque sí, o sea, hay veces que uno llega, estás ocupándote de una producción y eso es un mundo tan complicado que agarras el instrumento cuando ya vas para el escenario, que no es el deber ser, o sea, hay que estudiar y hay que mantenerse, sobre todo porque en este momento Venezuela es un portento de una cantidad de ecuatristas que le debemos al programa de la siembra del cuatro, que ya el año que viene, en abril del año que viene, cumple 20 años que Cheo fundó este programa, este festival internacional y de ahí han salido, bueno, imagínate, Jorge Glenn, el C4 Trío, arrancó allí. Claro. Miguel Ciso, ganador de un Grammy como cuatrista, su música original, inédita. Leo Rondón, que está por allá en Europa, también haciendo unas cosas maravillosas, hizo un concierto para cuatro y orquesta. O sea, de modo pues que, y después, todos los demás cuatristas que hay ahorita haciendo cosas maravillosas. Más, todos los jóvenes y los más jovencitos. Y los más jovencitos, por ahí está, no sé, el Ángel del Cuatro, que es un muchacho que toca impecable. Entonces, bueno, yo creo que eso hace que, bueno, que uno tenga que estar también firme en el estudio del cuatro porque vienen, pero vienen candela. Claro. Vienen candela. Mira, yo me quedé con un cuatro más tradicional. Me encanta hacer ese repertorio tradicional venezolano, que creo que es muy importante. Es muy importante siempre tenerlo, parece que sí. Y bueno, más allá de las innovaciones y técnicas que van surgiendo en el instrumento y la curiosidad de estos nuevos talentos, pues siempre también hay que tocar, hay que recordar a esos señores y como de dónde venimos, ¿no? Claro. Esa raíz tradicional, esa música de raíz tradicional que es el génesis de todo. Mira, y estando acá en Venezuela pudiste dar vueltas por distintas partes del mundo, pero los últimos tres años has estado entre ir y venir a Colombia. Incluso hubo una temporada ya más larga de dos años más o menos en la que estuviste allá asentado, digamos, con residencia un poco. Sí. Cuéntanos de esa experiencia del cuatro, de las músicas tradicionales venezolanas, en su diálogo con las músicas del mundo, del cuatro, tu instrumento, y también de ese encontrarse con nuestro país vecino y nuestro país hermano, Colombia. Y desde ahí, ¿qué cosas sucedieron? ¿Qué particularidades hay? ¿Recuerdas? Mira, ahí fue una gran experiencia. Colombia, bueno, en esa época pandémica, como digo yo, yo fui a visitar a mi hermana, estaba un poco de paseo, me fui con una mochila y bueno, llegó la pandemia y nos agarró una cuarentena de, bueno, una cuarentena de dos años y medio. Estuve en Bogotá un buen rato y luego me voy al llano, que es Casanare. Allá le dicen departamentos, aquí son estados, pero las gobernaciones allá le dicen departamento y hay tres departamentos muy importantes del llano, que son el Meta, Arauca, el Meta y Casanare. Allá toca la misma música llanera, bueno, como si le preguntas a un llanero, el llanero te dice, el llano es uno solo, y es la verdad. Lo que haces es atravesar el río Arauca y ya estás de este lado, ya estás de aquel lado del territorio de Colombia, ¿no? De aquel o de este. De aquel o de este, es lo mismo, el mismo río, la otra orilla, como dicen por ahí un gran amigo. Y ahí la experiencia fue maravillosa, porque bueno, primero encontrarse con ese llano, que además la cercanía de la música llanera es como lo primero que tú encuentras desde Venezuela, o sea, desde aquí, desde, bueno, es el repertorio como más amplio, ¿no? O sea, es un repertorio infinito. Y es, bueno, entonces, mi mamá, yo me acuerdo que cantaba Traigo Polvo del Camino, o cantaba, qué sé yo, Fiesta en el Orsa, y era lo que uno escuchaba de niño. Entonces, poder vivir ese llano es de las experiencias más bellas que yo he podido tener como músico y como ser, pues, porque entonces tú vas entendiendo, vas comprendiendo esa llanura inmensa que dices a través de la melodía, que dices a través de la poesía. Entiendes un Florentino y el Diablo de Alberto Arbeloto Realba, que tiene no sé cuántas, cuántos versos, o sea, y eso para usted de contar, ¿no? Claro. Entonces, bueno, muy bella la experiencia. Yo me dedico a la docencia, entonces, bueno, a través de algunas fundaciones, algunas culturales, otras de tipo ambiental, de preservación, pudimos diseñar algunos proyectos, algunas propuestas para ir a algunos sitios que son las veredas, o ellos ya le llaman veredas o centros poblados, donde hay un colegio, donde, nada, pues, hay una tiendita, un colegio, y vive la gente de la comunidad. Ok, entonces, bueno, como lograr que ellos expresen a través del cuatro, que puedan cuidar ese recurso natural bellísimo en el que viven. Este, por ejemplo, hay un río que es importantísimo, muchísimos ríos, pero en Casanare está el río Cravo, que es como decirte, bueno, como nuestro orinoco, algo más o menos similar. Y la idea de preservar el río y valorar, que el niño valorara ese río, esas especies que se dan allí, fauna y flora, a través de la música. Entonces, ellos mismos escribían, ellos mismos hacían un poquito de, como de este trabajo de periodismo, a través de algunas guías, pues, que le dábamos la fotografía, la música, la poesía, ajá, ¿cómo tú ves ese río? ¿qué le dirías tú a ese río? Y el cuatro, entonces, entraba para que ellos pudieran contar esa historia a través de la música. Entonces, bueno, fue una experiencia muy bella, fue eso, fue un proceso de un año y medio, más o menos, este, compartiendo con esta gente, compartiendo con estos hermanos de los llanos orientales de Colombia. Repito, la misma música que viene de Venezuela, que, bueno, obviamente, por un tema geográfico, pues, nos encontramos con la misma música. Y en Casanare, yo ayer conversaba con una gran amiga, Milagro Figuera, y yo decía, bueno, si yo tuviera que hablar de un joropo genuino, genuino de Colombia, diría que es el de Casanare, por unas instrumentaciones peculiares que tienen, por unos timbres, por unos, sí, hay unos géneros, por supuesto, el romancero español muy presente, así como ocurre aquí en nuestras músicas y en todo lo que hacemos acá, pues, allá también. Entonces, el joropo de Casanare, para mí, es como el más, el que tiene una autenticidad. Por lo otro, de Jarpa Cuatro Maracas, por supuesto, hay una cantidad de compositores prolijos, el caso, por ejemplo, del maestro Cholo Valderrama, con el que tuve la oportunidad de compartir. Y, bueno, infinidades de gente haciendo música con mucha disciplina, con mucho amor. Hay una discusión muy estéril para mí, que si el joropo es de aquí, que si es de allá, aquí, bueno, aquí esta es tierra de joropos, porque además no solamente tenemos los joropos llaneros, sino una cantidad, toda Venezuela está llena de joropos. Pero el amor con el que ellos hacen el joropo es verdaderamente maravilloso. Y eso, ese joropo también es de ellos. Qué bueno poder ver eso. Sí, sí, definitivamente. Y tenerlo como una experiencia ahí, pasada por el corazón y los sentidos. Así es, así es. Mira, y también, ahora ya estás de vuelta acá. Ya estoy aquí de vuelta, sí. Me imagino que todos esos vínculos quedan allá también, que a mí me alegra mucho siempre ese ir y venir. Claro. Que al fin y al cabo el ser humano es nómada por naturaleza. Y la música te lo permite, el arte te lo permite. El encuentro a través de un instrumento como el cuatro, que es nuestra columna vertebral, presente en el 90% o 90 y tanto por ciento de nuestra música. O hay que recordar que el fundamento del cuatro es acompañar, que acompaña un calendario festivo, que acompaña cualquier cantidad de tradiciones, que sirve para componer, que eso, que lo ves en un colegio, que forma parte de una, parte esencial del venezolano. O sea, tú ves un cuatro colgado allí y ahí habla, y eso ya habla de una venezolanidad. En este tema, estos años de esta gran diáspora que ha habido, tú ves a la gente con su cuatro, que se van y los ves, pero con su cuatro. Y necesariamente no tienen que tocarlo, pero es un ancla que te pone en el país. Sí. Cuando tú lo escuchas, cuando lo ves, es un tema esencial de eso, de nuestro país y del venezolano. Claro. Bueno, nada, deseo que sigan los proyectos, que siga haciendo sonar ese cuatro y florecer muchos proyectos más, involucrando y juntando gente de todas partes. Así es, y es eso, es esa la tarea y es esa la gran misión que tenemos también como músicos, ¿no? Como, yo creo que es lo más entrañable que puede tener el músico es compartir los talentos que Dios te ha dado, ¿no? Claro. Vivimos y estamos en un país privilegiado. Venezuela sigue siendo, sigue siendo esa gran cuna infinita de talentos, de músicas, de recursos, de todo lo que pueda un ser humano de cualquier parte del mundo venir a conocer, venir a ver, venir a palpar, a disfrutar, a aprender. Así mismo. Y hay que decirlo, hay que, estamos aquí abiertos a que, a que vengan y conozcan Venezuela. Claro. Que conozcan el cuarto, que conozcan. Que conozcan su propio sol, que conozcan. Que conozcan su propia humanidad. Así es, así es, así es. Los esperamos a todos siempre. Nuestro hermano cuatrista extraordinario, Luis Pino. Y él, para cerrar, te quiero invitar a esta sección que se llama Cancionario. Ajá. En la que, en la que invito a las personas que nos visitan a que toques alguna canción que sea muy importante para ti, para tus raíces, pero que también identifiques que ha tenido una repercusión o que puede tener una repercusión en nuestra región. Ok. En la vía Yala, en Latinoamérica y en el mundo entero. Si tienes algo por ahí, te cuentes. Mira. Y eso, ¿no? Y después que, y con esto cerramos y después, mientras Luis toca, yo voy a buscar el compositor de Las Brumas del Mar y se los voy a decir porque lo prometimos. Nos quedamos pendientes de eso, sí. Fíjate, hay un género muy importante desde Caracas, ya que estamos dos caraqueños aquí conversando, amantes de nuestra ciudad. Hay un merengue que es el merengue venezolano, que es el merengue caraqueño, que de alguna manera ha estado como perdiendo, no vigencia, porque la música no pierde vigencia, pero sí se está ejecutando poco. Yo creo que hay que hacer ahí un reavivamiento del merengue, del merengue en el país, del merengue venezolano. Hay que componer merengues, hay que tocar merengue, el merengue cañonero, ese merengue de la retreta, ese merengue de la plaza, ese merengue que nos habla de esa guasa también, ¿no? Todo eso, todo eso que está correlacionado. Entonces vamos a tocar un merengue que es una versión del maestro Che Hurtado, que venía antes un poquito también del maestro Hernán Gamboa. El Norte es una Quimera. Buenísimo, mira. Las Brumas del Mar es de Balbino García. Y con El Norte es una Quimera, en la interpretación magnífica de Luis, nos despedimos, les damos un abrazo grande. Esto es Orbearte, yo soy José Delgado, síganos por todas las plataformas digitales y nada, nos vemos en la próxima entrega. Un abrazo grande. Gracias, José. Y con El Norte es una Quimera. 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 Y con El Norte es una Quimera.